Pues es un día muy contradictorio, mire, en este momento están solas las calles, usted ve detrás de mí, esto un viernes como hoy estarían absolutamente llenas, estamos en toque de queda, Ángela, por el COVID-19, pero también no lo mentamos, es seguridad para proteger estas caravanas del Papa Francisco, las calles están repletas de ejército, de todos estos diferentes cuerpos de la seguridad, pero cuando se terminó aquella misa en aquella catedral, mucha gente salió a la calle caminando, especialmente los cristianos que habitan mucho en esta área, estamos muy cerca de allí, y todos iban con una sonrisa, era muy emocionante, era realmente como un momento de tranquilidad, de hermandad, caminaban cristianos y musulmanes, el Papa alcanzó a pasar, por ejemplo, por el Hospital Cristiano de Bagdad, donde se atendió a muchísima gente durante la guerra, y en ese momento sonaba el cántico de la llamada a la oración en el minarete que queda al lado, así que fue una tarde realmente muy bonita, muchos en Irak nunca pensaron que el Papa realmente fuera a lograr llegar a este país, ya lo había intentado antes, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de pandemia, y así que verlo aterrizar, verlo moverse por estas calles, verse reunido, no solamente con el presidente, el primer ministro, sino también con todas las autoridades de la iglesia en Irak, pues ha sido un momento muy, muy, muy importante para este país.